ÓXIDOS Los óxidos son compuestos inorgánicos binarios. Esto quiere decir que están constituidos por dos elementos. Para la formación de un óxido metálico, se debe combinar un metal con el oxígeno. Para escribir directamente la fórmula de un óxido metálico, se debe escribir primero el símbolo del metal, luego el del oxígeno, y finalmente se simplifican e intercambian las valencias. Ahora veamos un ejemplo. Utilizaremos para nuestro ejemplo un metal de la primer familia de los metales, los monovalentes. El metal plata. Observarán que el símbolo de la plata es AG, y su valencia es más uno. Al formar el óxido, debemos escribir primero el símbolo del metal, luego el símbolo del oxígeno. He escrito también arriba de ellos sus respectivas valencias, más uno para la plata, menos dos para el oxígeno. Como estas no se pueden simplificar, simplemente intercambiamos y observamos que el uno no se escribe. Debería estar en el oxígeno, pero simplemente se sobreentiende. La nomenclatura sería la siguiente. En la nomenclatura clásica, debemos escribir primero óxido, de igual manera en la nomenclatura stock, seguido del nombre del metal, de plata. En ambos casos sería óxido de plata. Sin embargo, en la nomenclatura sistemática, tendremos primero que decir monóxido. El prefijo mono quiere decir un óxido, oxígeno. Entonces estamos hablando de un átomo de oxígeno en el compuesto. Luego, de diplata. El prefijo di indica que estamos hablando de dos átomos de plata. El nombre monóxido de diplata indica tanto la cantidad de átomos de oxígeno como la cantidad de átomos de plata dentro del óxido formado. El siguiente compuesto que vamos a formar es el óxido de radio. El radio pertenece a la familia de los divilantes. Segunda familia de los metales. Tiene valencia 2. Observarán que el radio junto con el oxígeno simplifican sus valencias. Ahora, una vez que se han simplificado las valencias, se intercambian y como los unos no se deben escribir, no los escribimos. La nomenclatura sería la siguiente. Tanto en la nomenclatura clásica como en la stock, se debe colocar el óxido seguido del metal, óxido de radio. Sin embargo, en la nomenclatura sistemática tendremos monóxido de radio. Notamos que se escribe mono para el óxido porque se está hablando de un solo oxígeno. Sin embargo, no se escribe mono para el radio. No es necesario decir monoradio. En estos casos, el metal goza del privilegio de que se sobreentiende que es uno. Por esa razón, no se dice monoradio, sino simplemente monóxido de radio. Tomemos ahora un ejemplo de la tercera familia de los metales, los trivalentes. Veamos el bismuto. El bismuto tiene un símbolo BI y una valencia más tres. Se formará de la siguiente manera. El símbolo del metal primero, luego el símbolo del oxígeno. Se escriben las valencias y luego se intercambian las valencias. La nomenclatura sería la siguiente. Para la nomenclatura clásica y stock, se debe escribir el óxido, seguido del nombre del metal, óxido de bismuto. Para la nomenclatura sistemática sería trióxido de dibismuto. En este caso vemos el prefijo tri antes del óxido, explicando que existen tres átomos de oxígeno en el compuesto. Y el prefijo DI antes del bismuto, mostrando que son dos los átomos de bismuto que hay en el óxido formado. Ahora es momento de practicar. Gracias. 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 Gracias.